Un jugador del partido del día de hoy, Randal Sancho Frigüey. ¿Qué hizo? Cuatro regones, y con media pierna. Media pierna y la mala. Esta es la mala, que está mala, y esta es la mala, que está buena. Bueno, ¿qué puede usted aportar de esta victoria? No, no, nos lavamos la cara, pusimos el respeto y pusimos las cosas en orden. ¿Y qué tal el portero de ustedes? Ah, no, Castillo, se lo jugó bonito, muy bien. La táctica, la táctica del profe Brian, que salió del Senado, la táctica fue esa, poner a Castillo, fue una sorpresa. Toda la distracción que hicimos, todo fue técnica y táctica, como siempre, las sorpresas a prisa. Eso. Así es.